También va a aflojar las tiras, va a pegar el click, el velcro y va a sacar del lado izquierdo hacia el derecho, porque tiene la boquilla, el regulador en la boca del lado derecho. Ahí lo gira, lo agarra, lo pone en el techo, pone en los brazos. Con las sombreras, cruza de nada. ¿Vale? 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 Y ahí se los va a colocar de la misma manera. Bueno, se me está acabando la batería